Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Hace aproximadamente 3.500 millones de años, Marte era un planeta cálido y húmedo, con unas condiciones muy similares a las que disfrutamos hoy en la Tierra. Los biólogos creen que allí se originó la vida primero. A la Tierra llegan rocas de Marte con frecuencia, rocas que salen disparadas del planeta rojo por el impacto de algún asteroide o cometa y que podrían transportar organismos desde Marte hacia el planeta Tierra. Ese traspaso de posible vida entre Marte y la Tierra, que hace 20 años se veía como una conjetura arriesgada, ya se ha aceptado dentro de la comunidad astrobiológica. Es muy probable que la vida en la Tierra provenga del espacio exterior, de Marte. De ser cierto, y las pruebas recientes lo indican, nosotros mismos seríamos los extraterrestres y la vida en la Tierra se habría originado a partir de la materia orgánica proveniente de otro mundo. La panspermia es una teoría muy asentada en la comunidad científica y propone que la vida puede tener su origen en cualquier parte del universo y no proceder directa o exclusivamente de la Tierra. La migración de la vida de Marte hasta nuestro planeta se basa en un buen número de hechos bien establecidos. Primero, cuando el sistema solar aún era joven, los climas de Marte y la Tierra eran mucho más parecidos entre sí de lo que son hoy, de forma que la vida que surgiera en cualquiera de los dos mundos podría haber sobrevivido fácilmente en el otro. Segundo, se estima que han llegado ya hasta la Tierra cerca de mil millones de toneladas de rocas procedentes de Marte, arrojadas al espacio tras el impacto de meteoritos sobre la superficie marciana. Y tercero, se ha demostrado que algunos microbios son capaces de sobrevivir a estos tremendos impactos y lo que es más importante, pueden mantenerse en suspenso durante los cientos o miles de años de su travesía espacial. Además, la dinámica orbital de Marte y de la Tierra hace que sea 100 veces más fácil para una roca viajar de Marte a la Tierra que al revés. La nueva prueba de que la vida terrestre surgió de Marte está además basada en una forma mineral y altamente oxidada del molibdeno, un elemento crucial para el origen de la vida, pero que hace más de 3.000 millones de años solo estaba disponible en Marte y no así en la Tierra. Solo cuando el molibdeno sufre una alta oxidación es capaz de influir en la formación de la vida temprana y esta forma oxidada de molibdeno no podría haber estado disponible en la Tierra en el momento en que la vida comenzó, porque hace más de 3.000 millones de años la superficie de la Tierra tenía muy poco oxígeno, todo lo contrario que en Marte. Además, la vida lo habría tenido muy difícil para surgir en la Tierra porque en ella había demasiada agua. De hecho, es incluso probable que el agua llegara a cubrir en algunos momentos la entera superficie de nuestro planeta. Y aunque el agua resulta fundamental para que la vida prospere y se desarrolle, no es adecuada para su origen. De hecho, el agua no permite que se concentre el boro en las cantidades necesarias para que surja la vida. Y peor aún, resulta altamente corrosiva para el ARN, las moléculas genéticas más antiguas. Y si es cierto que en aquellos lejanos tiempos había agua en Marte, también lo es que allí en el planeta rojo, el agua cubría zonas mucho más pequeñas que en nuestra Tierra primitiva. Así pues, las pruebas parecen indicar que todos nosotros somos marcianos, que la vida comenzó en Marte y llegó hasta la Tierra en una roca. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora.